Si una cosa he aprendido en la vida, ¿sabes qué es? A vender. No se me olvida lo que les he enseñado por tantos tiempos. El que aprende a vender jamás tendrá hambre. Absolutamente toda mi vida he trabajado y he vivido de las comisiones. Jamás he generado un cheque que diga, pagues el Alex Day, la cantidad de, por 40 horas de trabajo. Jamás en mi vida he tenido un cheque de nómina. ¿Y sabe una cosa? Jamás lo aceptaría. El que no aprende para trabajar el mismo, no va a poder capacitar a otras personas y no va a poder crecer. La gente dice, consíguete un trabajo de adeveras, sí, sí. Algo que sea seguro, sí, sí es cierto, es de adeveras y seguro. Lo único seguro es que jamás serás rico. ¿Quieres trabajar para ti mismo? Paga el precio y la transformación. Si estás batallando en tu casa, acuérdate, la regla viene siendo caer y levantar, caer y levantar. Por eso te voy a enseñar la definición del cierre este día. La definición viene siendo esta, ayudar a la gente a tomar decisiones que son buenas para ellos, no para ti. Número dos, a nadie nos gusta que nos venda, pero a todos nos gusta comprar. Por eso el arte de vender es que el cliente sienta que fue su decisión. Y aquí es donde debes de recordar que debes de mantener el control con el prospecto, siempre rebatiendo objeciones, convirtiéndolas en soluciones. Y de ahí te me pasas al cierre, el doble alternativa. Y si la persona dice que no, te vas con el puerco spin. Y si no te vas con el amarre. Y si no te me vas con el más poderoso de todos, el cierre de Benjamin Franklin. El que no sabe técnicas está improvisando sus ingresos. Memorízate mis técnicas de cierre y te va a cambiar absolutamente toda la vida. Y te voy a estar dando mucho contenido para compartirte mis técnicas de cierre por aquí.